Estimados, ¿cómo les va? Soy Maxi. Quería mostrarles otro proyecto que armé hace un tiempo. Este es un amplificador valvular que lo hice en modo single-endel y con triodos, en clase apura. Es bastante grande, todo muy bruto porque... de la forma en que funciona, ¿no? Tiene nada más que 12-15 vatios, que es un montón, 12 watts. Pero quería mostrarles cómo funcionaba. Lo armé en una caja o un gabinete de llaves térmicas o interruptores eléctricos. Un interruptor común, un potenciador de volumen. Y acá por la parte trasera tenemos la entrada 220, el fusible, la salida de los altavoces o parlantes y las entradas RCA. No tiene más nada, es simplemente un amplificador común. Ah, también le puse una salida de remota cuando encendemos adelante se enciende esto, que alimenta otro preamplificador que tengo y otras cosas, pero... Usé una 6L6 Y después 6SN7, 6G7 Bastante bueno, el sonido es bastante especial porque es bien retro. Esto para escuchar jazz, soul y demás es la gloria. Pero bueno, son gustos, no podemos decir que uno es mejor que otro, porque también el control de transistores son fantásticos también. Este me encanta personalmente porque tiene un color increíble, el clásico sonido atriodo real. Con válvulas dentro todos accesibles, ¿no? Porque se puso una 300B pero cuestan un riñón, entonces no conviene. Usamos la 6L6 y obtenemos una potencia un poco menor y tenemos un buen sonido igual. Les agradezco mucho por escuchar y suscríbanse al canal así me ayudan a... Me motivan a seguir subiendo estos videos. Muchas gracias.